Radio Noticias 99.9 surge y nos invade la verdad, hay varios directores que tenemos varios directores que han sido de zona sur y bueno cuando soy directora titular y cuando concursé, bueno, quedaban al momento de elegir había muchas vicedirecciones y solamente quedaba esta dirección en el lugar donde yo podía elegir, ¿no? así que bueno, me dio mucho gusto, ya conocía la escuela igual por mi actividad gremial ya la conocía y después cuando vine bueno, nada, me encantó cuando uno es docente las escuelas son todas escuelas ¿no? y uno viene a la tarea de enseñar y organizar y hacer digamos de una escuela pública lo mejor posible por estar diciendo la educación y demás siempre pensamos que uno llega a un cargo directivo para tener la escuela que queremos desde lo público y desde lo popular ¿no? para llevar a cabo también los diseños curriculares o la nueva o la nueva ley de educación que viene desde el 2006 y que nada, yo la siento como militante de pedagogía ¿no? de educación como trabajadora de la educación nosotros nos hacemos apropiado esta ley claro por lo tanto es una felicidad poder estar en la dirección y poder implementarlo hoy bueno ya estamos a punto de empezar ya vinieron el escenario bueno va a ser el acto protocolar el acto protocolar va a comenzar con en realidad con una con un breve desfile y la murga de la escuela de Patios Abiertos que es un programa que tiene la escuela que funciona los sábados y con una canción que los chicos de toda la escuela hizo para esa oportunidad y que es hermosa aparte muy bien posteriormente pasamos a descubrir una placa la placa que nos mandó el intendente con Pablo y bueno y ahí comenzamos el acto protocolar para después seguir con con música y con algunos actos algunos números que hicieron los chicos sobre todo canciones y bueno y el cooperador hizo unas empanadas unos chorizos como un festival popular bien y bueno este edificio donde estamos ahora tiene es nuevo tiene 15 años ¿no? toda la historia se desarrolló comenzó la escuela en la calle 1 y 40 y después continuó en lo que es la escuela secundaria en este momento en la calle 34 y 7 ahí transcurrió en esa escuela transcurrió la mayor parte de la historia de la escuela somos Radio Noticias 99.9